Andrea de Rentería nos pregunta Con el verano suelo ir a la playa y siento que la piel se me deshidrata mucho suelo echarme cremas y agua micelar pero no tengo claro que esto sirva para algo ¿Cómo puedo estar hidratada en verano? ¿Sirve de algo las aguas en spray que compramos o puedo ahorrarme dinero echándome, echando en un bote agua del grifo? A dice las que son como brumas de agua mineral y así ¿Las que nos echa coro? ¿Para maquillar? Nos hidratan la piel Pues vamos a preguntar a Patricia de Perfumerías Busto que te va a decir a ver si mejor gastarte o no gastarte el dinero en el agua Ander, Gabriela, ¿cómo estáis? ¿Cómo va el verano? Es normal que durante esta época del año sintamos la piel más deshidratada ya que la influencia solar y la exposición al sol hace que nuestras fibras de colágeno estén dañadas, desprotegidas y es por esto que tenemos la sensación de la piel más tirante ya que perdemos la capacidad de retener el agua Es ideal aplicar productos específicos que tengan activos especialmente hidratantes Lo podrás encontrar en tónicos, en sueros o en cremas El agua tal cual simplemente vas a sentir una sensación de frescor pero no vas a notar una hidratación profunda Para ello hidrátate por dentro bebe bastante agua y como un tip extra y algo especialmente en la playa si tienes la piel seca es aplicarte tu hidratante o tu suero antes de tu fotoprotector solar Pasa muy buen verano Agur O sea, te lo traduzco Andrea que el agua en vez de echártela por la cara que te la bebas que te va a venir mejor para la hidratación, ¿no? Eso es